Hola que tal nuevamente amigos Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo En esta ocasión otro video Más relacionado con Transformers Y aquí les quiero presentar imágenes De esta nueva figura para Transformers World for Cybertron No se cual Porque no dice, no se si será Airrise o Kingdom Y bueno, pero las figuras que vamos a ver Serán de Bluestrick y Pipes Y bueno, sin más que decir vamos a ver Las imágenes, bueno Bueno, acá podemos ver el modo robot de este Pipes, que es un Repintado y remoldeado de Hafer, bueno No aparece La imagen No Ahí si Perdón por el problema, bueno y acá Podemos ver este Pipes en su modo vehículo El cual es un Camión semiremolque, como ustedes pueden apreciar Bueno y acá podemos ver Acá podemos ver Acá podemos ver a Bluestrick Ahí junto a Silverstrick Bueno y acá podemos ver a este Bluestrick En su modo robot haciendo una pose batalla Bueno y acá podemos ver nuevamente el modo alterno de este Pipes Bueno y acá podemos ver a Pipes junto a Hafer Bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao